Mili y Garduzzi, Mili y Gaspar, nos van a hacer una zamba estilizada, la última presentación de este hermoso encuentro que hemos tenido hoy, en este domingo en el Quincho de la Promesa. Mili y Gaspar. Quiero contarte que cuando escucho al Potruzzi, el gemir de ese bandoneón, ya se preparan los pañuelos para una zamba común. Las notas que salen al aire, Fede querido, quieren pintar un sueño, de ese brillo es el hombre y el que toque es bien salteño. Que vengas a primerita nomás. Mili y Gaspar. Mili y Gaspar. Mili y Gaspar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.